Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo Road to Jet A ver, estaba pensando si coger ese helicóptero e ir a la base militar con ese helicóptero Pero he pensado, vamos a coger la avioneta, vamos a dejarnos de leches Porque el helicóptero ese, igual me pego una leche al bajar, impresionante Así que vamos a coger esta avioneta, que está aquí metida ¡Vamos! ¡Adentro! Si os preguntáis por qué no cojo la que está afuera Básicamente porque le he pegado una leche con el helicóptero cuando estaba dando vueltas Haciendo el tonto, así que no es práctico que coja esa A ver, ¿qué sentido tiene que esté metida en un garaje la avioneta si se pega luego al salir contra el techo? De verdad, bueno ¡Vamos allá! Vale, encaramos la pista de despegue ¡A por ellos! Objetivo, Road to Jet Estamos cogiendo velocidad, por si os os preguntáis, que esto va más lento que la vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despegue! ¡Vamos arriba! Es un aterrizaje fuera ¿Más este avión? No, este avión no es muy bueno para hacer acrobacias, yo creo O sea, se supone que tendría que ser un avión acrobático, pero bueno Vamos a por ellos Ya sabéis dónde está la base militar Está al otro lado de esa colina Esperándonos con los brazos abiertos No sé si de hecho debería de ejecutar un aterrizaje completo Vamos a intentarlo Vamos a entrar con estilo A ver Vamos a hablar bajo por ahora Se nota que vuelas bajo porque el viento te va tirando para arriba ¡Wow! ¡Cómo me emociono cuando vuelo! Vale, arriba ¡Wow! Voy a meter... Están diciendo, me voy a meter debajo del puente Pero nos vamos a meter debajo del puente ¡Wow! Enormes maniobras en el aire, por favor ¡Dios mío! Si fuera otra persona me besaría a mí mismo ahora mismo He dicho mismo, mismo muchas veces Pero bueno, no pasa nada Vamos a coger aquí A ver, un aterrizaje abajo ¡Uh! Me he pasado la pista Pero casi que voy a... Voy a aterrizar desde el otro lado A ver ¿Cómo está esto? Vamos a ver ¡Uf! Sí, voy a aterrizar desde el otro lado A ver Y... A ver que no entre en el puente aéreo del... ¿Eh? Ah, vale Digo, me bajan 50 dólares Y pone, le pagaste al mecánico por el día, ¿vale? Digo, a ver si me están bajando 50 dólares Por haber pasado por el aeropuerto este de mierda A ver Vamos a coger la distancia necesaria Para hacer el aterrizaje Sin que ocurran desgracias ¡Estamos listos! Bajamos el tren de aterrizaje Penetramos Vamos allá Vamos prendiendo altura poco a poco A ver ¡Uuuh! Bajamos la velocidad No hago ruido para que no nos pillen ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vaya salto! A ver Rápido, hay que matar Primero al guardia que está aquí Venga, 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 venga ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! ¡Venga, vamos! ¡A por el jet! ¡Es nuestro momento! ¡Es nuestro momento! ¡Gritad! ¡Monta rápido Lutu! ¡Monta rápido! Venga, patada Todavía no hay mucha actividad, eh ¡Uh, ya se ve los puntos! ¡Vienen hacia mi! ¡Vienen hacia mi! ¡Vale! ¡Estamos listos! ¡Uuuh! ¡Giros, giros, 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 giros! Ya sabéis que al principio ¡Uh, ahí viene nuestro! ¡Oh! ¡No se ha dado! ¡No se ha dado! ¡Mayday, mayday, mayday, mayday! ¡Uh! Algo puede volar, algo puede volar Venga, que no cunda el pánico, que no cunda el pánico No puedo girar esto No puedo girar esto Abajo Hay que abortar esta misión Uy, aún tenemos opción de llegar hasta Hasta un segundo avión Vamos, vamos allá Vamos allá ¿Puedo llegar otra vez? Vale, venga Lo podemos hacer ¿Eh? ¿Me lanzan misiles? Estando en el paracaídas Que no termine así, por favor Hay un tanque ahí, Dios mío, no Un tanque, no, por favor A ver Veo sombras por ahí Mira, ese es mi avión Está cayendo ahí en plan Épico Al agua, al agua patos Así que hay un tanque Y tengo la impresión de que como caiga, me va a reventar Pero bueno Esto hay que hacerlo Eh, me está disparando ya ¿Qué coño? Vale, voy a ir a coger el otro Hola, hola, hola Me disparan, me disparan en el aire No, 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 no Luzu, sobrevive, por favor Sobrevive, sobrevive, sobrevive Hola No me lo puedo creer Este ha sido el road to jet más corto de la historia 5 minutos 40 Y me han reventado con un O sea, con un tanque A esto tiene que llegar el ejército Necesitan un tanque para poder bajarse al luzu Me ha cogido un arma Eso es bueno Eso es positivo, supongo Eh, que cosa tan absurda ha pasado Por favor, no he durado nada Y no solo eso, sino que encima Me han reventado con el Con el Con el torpedo ese Bueno, pues nada Este ha sido el road to jet de hoy Especialmente corto Pero no os preocupéis Que ya sabéis que de estos hay muchos Así que nos vemos en el próximo Manténos alejados de los creepers Y de tanques Que os quieren reventar Con cañonazos en la cabeza Cuando sois un pobre hombre Con un paracaídas Y nos vemos en el próximo episodio ¡Hala! ¡A esparcirse! ¡Wa! ¡Push!